Esta mañana en las instalaciones de formas íntimas se hizo el recibimiento a la jugadora de la selección Colombia Sub-17 femenina que se formaron en el fútbol femenino antioqueño y al cuerpo técnico encabezado por Carlos Paniagua. Jessica Muñoz, María José Álvarez y Carlos Paniagua regresaron a su casa en medio de una multitud de seguidores que les dio un cálido recibimiento. Y ese aeropuerto estaba súper lleno, había carteleras de Jessica, de Mari, de Linda, eso es algo inexplicable la verdad. Las jugadoras aún no asimilan lo que generaron en el pueblo colombiano. Esas filas antes se veían solamente para ver a James y a Falcao, no es verdad. Y pasar nosotras y ver una fila porque eran casi dos cuadras, la gente estaba haciendo la fila para entrar a vernos a nosotras. Créanme que fue un orgullo muy inmenso. El capitán del barco tricolor es el más agradecido con el desempeño de las jugadoras en el Mundial de la India. Creían la fortaleza porque me lo habían demostrado a lo largo del año, tanto en el suramericano y Uruguay, como en el cuadrangular que estuvimos en México y los dos partidos que estuvimos en Chile. El país sigue agradecido con la selección Colombia Femenina Sub-17, su segundo lugar en el Mundial.